Idea 1 Vamos a pintar nuestras uñas de esmalte naranja Después con esmalte negro empezaremos a hacer una línea de esta forma Dejando una uña sin pintar Con un palillo y esmalte negro empezaremos a hacer unos triangulitos en nuestra uña que dejamos sin pintar Estos serán los ojos Después con el mismo palillo empezaremos a hacer la boquita Recuerda no cargar demasiado tu palillo de pintura En las demás uñas empezaremos a hacer unas líneas como estas Como si fueran unas gotitas De esta forma Idea 2 Vamos a pintar nuestras uñas de blanco Y con un poco de esmalte rojo Vamos a esparcir nuestra pintura de esta forma Colocamos una gotita y esparcimos Vamos a dejar de igual forma una uña libre En la que pondremos una gotita de esmalte verde Y con nuestro palillo le daremos la forma redonda Con nuestro palillo y esmalte rojo empezaremos a hacer unas líneas como si fueran unas venitas Con el mismo palillo y esmalte rojo Con el mismo palillo pondremos un punto negro en el centro de nuestra bolita verde Y después con el palillo haremos otras venitas blancas De esta forma Idea 3 Vamos a pintar nuestras uñas de negro Y con un palillo de brocheta Porque es un poco más grueso Vamos a hacer unos puntitos blancos De esta forma Y en medio de los puntitos blancos Con un palillo normal Vamos a poner puntitos negros Idea 4 Vamos a necesitar nuestras uñas pintadas de blanco Y con un palillo y esmalte negro empezaremos a hacer unos ojos Estos no serán redondos Serán de forma ovalada Después con el mismo palillo Vamos a hacer una línea horizontal de esta forma Y pondremos unos palitos Como se muestra en la imagen Y dos puntitos pequeños Como si fuera la nariz Vamos a hacer lo mismo con las demás uñas Idea 5 Vamos a necesitar las uñas pintadas de estos colores Y en una de las uñas blancas Empezaremos a hacer unas líneas Con nuestro palillo y esmalte negro De esta forma Lo que vamos a hacer en esta uña Es una pequeña tela araña Después con el mismo palillo Empezaremos a hacer estas líneas Poco a poco Sin cargar demasiado El palillo de pintura Después en la otra uña blanca Empezaremos a escribir Idea 6 Vamos a necesitar nuestras uñas Pintadas de blanco Y con el palillo de brocheta Empezaremos a hacer unos puntos negros Recuerda que es de brocheta Porque es un poco más grueso Que el palillo normal Ahora sí Con el palillo normal Y esmalte negro Empezaremos a formar Estos piquitos En las puntas de nuestras uñas Así formaremos Estos fantasmitas Y vamos a hacer lo mismo Con todas las uñas Idea 7 Necesitamos las uñas Pintadas de estos colores Y en las uñas moradas Empezaremos a hacer Unos pequeños Fantasmitas De esta forma En la uña negra También vamos a hacer Fantasmitas Pero con esmalte blanco Al final Con el mismo palillo Solo pondremos Unos puntitos En los negros blancos Y en los blancos negros Que serán sus ojos Idea 8 Necesitaremos las uñas Pintadas de estos colores Y en el dedo Que pintamos De color gris Empezaremos a pintar Un poco Con naranja De esta forma Después En la uña blanca Empezaremos a hacer Estas líneas Con un palillo Igual De color naranja Después Con un palillo Empezaremos a pintar De negro De esta forma Porque esta será Una calabaza Después Con un poco De verde Empezare a hacer Un palito De esta forma Y con el mismo verde Pondré unos puntitos Idea 9 Necesitamos las uñas Pintadas de estos colores Y con un palillo Y esmalte negro Empezare a formar Una botita Esto es muy fácil Solo no cargues demasiado Tu palillo Con esmalte Después Pondré una línea Moradita Luego una naranja Después otra morada Y otra naranja Y así Vamos a hacer lo mismo Con la otra uña Que pintamos de blanco Después La mitad De nuestras uñas Que pintamos De naranja Las pintaremos Con morado De esta forma Y con un palillo Pondré puntitos Morados Música Música Música